La comunidad Mapuche-Wuilliche-Wuicham-Mapu se encuentra hace un año y dos meses con una reivindicación de tierras en un fundo ubicado en el sector La Huacha, cerca de Casma, en la comuna de Frutillar. El reclamo que mantiene esta comunidad es que esas tierras de cerca de 250 hectáreas les pertenece desde tiempos ancestrales a sus familias. La presidenta de esta comunidad, Florinda Martínez, acusa que la jornada del martes en la noche fueron atacados por un grupo de trabajadores de la empresa Lácteo San Luis, pertenecientes a Samuel Santa Cruz, dueño del sector donde se realiza esta reivindicación. Comenta que un grupo de trabajadores de esta empresa ingresaron al predio ocupado derribando un portón y abriendo fuego con armas de perdigones. Vino un tal Pérez de la comisaría de Frutillar, que supuestamente dos de mi grupo de acá fueron a agredir al cuidador de Lácteo San Luis, de don Samuel Santa Cruz. Pero fue todo lo contrario. Cuando vine y conversé con mi gente acá, me dijeron que fueron ellos los que empezaron a amedrentarnos. Dos patrullas de carabineros, más tres camionetas de Samuel Santa Cruz con sus trabajadores, vinieron a amedrentar a los miembros de mi comunidad, hubieron disparos, a un primo le rasó en la pierna un pedrigón, andaban con murrera, con todo tipo de herramientas para que mi gente desistiera de seguir esta recuperación que tenemos nosotros acá. Insultaban, inclusive insultaban ellos a carabineros, los trataron de indios, muertos de hambre, indios tal por cual. En la jornada del miércoles, al conocer esta información, el diputado Fidel Espinosa, en su calidad, de presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, visitó a la comunidad señalando que se encuentra preocupado por el tema. Efectivamente yo estoy acá como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, como lo ha dicho nuestra presidenta. He sido convocado por ellos como comunidad ante este problema que se ha generado acá, que lleva un año dos meses sin solución. Nosotros queremos que efectivamente el gobierno, el presidente Piñera, y en particular la CONADI de esta región, de una vez por todas tome cartas en el asunto. Es inconcebible que este problema, estando a 40 kilómetros de Osorno, no haya sido en este año dos meses. Ninguna autoridad de Osorno de la región haya sido capaz de llegar a este lugar, a conversar con la gente y buscar solución a esta problemática. Aquí nosotros no queremos que haya actos de violencia de ningún tipo, ni provocados por las comunidades, como estoy seguro que no los van a provocar jamás, ni menos provocados por particulares, que con la prepotencia que lo caracteriza, pretenden a la gente, en definitiva, sacarlas con mecanismos absolutamente ajenos a la legalidad. Y desde ese punto de vista, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, hago un llamado a las autoridades para que una vez por todas solucionen este conflicto. Aquí hay un tema reivindicatorio de tierras que tiene que solucionarse. En tanto, la comunidad se encuentra decidida a seguir en su lucha por la reivindicación de estas tierras, alegando poco apoyo de la CONADI y señalando que llegarán hasta las últimas consecuencias por cumplir su objetivo. Nosotros, si aquí vuelve a suceder lo mismo que sucedió anoche con estas personas, que son simplemente trabajadores de Samuel Santa Cruz, y vengan a alimentar a la gente acá, nosotros vamos a responder con todo. Si aquí se va a correr sangre, va a haber que correrla, porque nosotros no estamos dispuestos a irnos de manos cruzadas de aquí. No nos vamos a ir tampoco. Esta comunidad señala que han avanzado en obtener información y documentación que respalda sus peticiones. Confiados que el tiempo les dará la razón, pero con la consigna de seguir luchando hasta el final y no entregar lo que por derechos ancestrales les pertenece.